Gracias por ver el video 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 la importancia de nuestra Constitución, nuestra historia constitucional en México. La separación del Estado y la Iglesia, ahora bajo ataque, pero algo fundamental. ¿Ustedes saben que en Alemania automáticamente se descuentan de los impuestos de los ciudadanos dinero para las iglesias? ¿Ustedes saben que en los Estados Unidos todavía se sigue enseñando el creacionismo en las primarias? ¿Ustedes saben que la pena de muerte es práctico común en los Estados Unidos o en otros países del mundo? Y aquí, aparte de las ejecuciones de los narcotraficantes, no tenemos pena de muerte, ya desde la reforma penal ya más claramente desde hace dos años. Yo creo que sí tenemos que partir de ese rechazo contundente a la lógica malinchista de querer padecernos a algún otro país en esta cuestión, sobre todo de la cultura política. Dos, el tema del elitismo. La idea de esto, de que la clase media, la clase bien portada, civilizada, universal, va a ser la que nos saca de nuestros problemas actuales. Que el problema, se insinúa, es que en México tenemos demasiados pobres, pues sí, pero que de alguna forma podemos cambiar la sociedad, atender este problema de la pobreza a partir de una lógica más ilustrada. Cuando nosotros, en nuestras tradiciones y historias populares en México, ya tenemos mucha ilustración a partir de esta historia, esta riqueza histórica y de las clases populares en México. Si tenemos una reforma electoral 96 y otras reformas en el siglo XX, es precisamente porque esa movilización popular sí existe. Y tercero, ese tema de la teología, que también surge a partir de estas ideas, por ejemplo, de que en México no podemos, por ejemplo, aprobar reformas históricas porque hay un parálisis en nuestro sistema político. No hemos logrado ponerles de acuerdo, nos estamos peleando a todo el tiempo. Yo creo que esto es un diagnóstico falso de esa lógica justamente de fuera y tecnológica. Lo que tenemos que hacer más bien es valorar justamente que en los últimos 15 años, ustedes saben, no ha gobernado una generación de no, sino una generación de pluralidad política con todos sus problemas y dificultades, pero que a partir de esta conflictividad y debate pública, que es lo que tenemos y nos distingue, y hay que valorarlo en el contexto mexicano, nos ha introducido, nos ha presentado con la cuarta o la tercera parte de las reformas constitucionales que hemos tenido desde la Revolución. Había una gran productividad constitucional desde, y sobre todo en estos temas de la rendición de cuentas, nos falta ir mucho más lejos, como dice el doctor Carpizo, comparto plenamente sus propuestas, pero la Auditoría Superior de la Federación es una creación de la legislatura, de la transición, la 57, que ahí el diputado Número tuvo un papel tan importante y tantos otros diputados. Las reformas que daban autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la creación del IFAI, la Ley de Transparencia, reformas en materia de corrupción, un servicio civil que ahora ya está desbaratado y destruido, pero ahí está, por lo menos, en papel el servicio civil. En fin, estas reformas sí son un producto de la pluralidad e incluso de la conflictividad del debate público, eso es lo que tenemos. Entonces, yo creo que sí es un error partir de un desprecio del sistema que tenemos, más bien tenemos que valorar esta gran tradición ante una realidad y una situación preocupante, desgarradora, como la que nos acaba de dibujar el doctor Carpizo. Evidentemente sí, el barco se está hundiendo y tenemos que hacer algo de manera muy importante. Y aquí quiero, en los dos minutos y comienzos que me quedan, sí hacer una reflexión breve sobre esto de las dos caras del liberalismo. El liberalismo surge con dos caras y siempre lo ha tenido. Uno, una exigencia de la ciudadanía y a partir de los derechos a el Estado autoritario de los reyes, defender los derechos de los ciudadanos, de los habitantes de un país ante esta imposición autoritaria y crear un sistema político, democrático. Pero por otro lado, el liberalismo también existe como un proyecto de transformación cultural para moldear al ciudadano, para pasar por esa opresión del Estado monárquico autoritario a otra opresión de un sistema monopolista y capitalista en el mal sentido. Y este liberalismo tenemos que rescatarlo para el primer fin. Todavía tenemos este Estado autoritario que tenemos que resistir con todas las fuerzas y con los derechos ciudadanos en la mano. El combate a la corrupción, la defensa de los derechos, etc. El sistema democrático, la democratización. Pero tenemos que evitar la tentación de, por ejemplo, voy a citar a una persona, no lo voy a mencionar por nombre, pero de, por ejemplo, referir a los mexicanos de la siguiente forma. En México los hábitos no liberales del corazón son como un tatuaje. Aquí ideas como Estado de Derecho, separación de poderes, tolerancia, protección a libertades básicas de expresión, asamblea, libertad de culto y propiedad, no forman parte del andamiaje cultural post-revolucionario. Es todo, hay todo un grupo de personas que ahora en este momento de la revolución andan hablando, y esto también es para mí la esencia central de lo que se llama la institución en México, de enseñar a los mexicanos, no que sí se puede, sino que no pudieron, necesitan ayuda externa para cambiar. Que hay un desprecio directo de la cultura mexicana y que la revolución nos ha enseñado a ser obedientes. Yo creo que esto es falso. Al contrario, la cultura política mexicana ha sido pisoteada, ha sido oprimida, pero tiene un gran valor histórico que nos permite crear otro sentido ciudadano, no precisamente liberal, sino otra cosa propia, mexicana, que nos permite llegar a los mismos objetivos de construir, sí, un Estado liberal y democrático, pero un Estado que tendría una forma y una sensación y una perspectiva totalmente diferente porque sería un Estado mexicano que rescata lo mejor de nuestra revolución, de nuestra independencia y de nuestra transición democrática. Muchas gracias. Gracias.